En la competencia de los 3.000 metros, obstáculos, la deportista rompió, comencemos por ahí, el récord de Europa. Y aunque no logró una medalla, no logró el podio, quedó en el cuarto lugar. Ella corrió su prueba, lo finalizó, se acercó, en este caso, no sé, a esta barra donde estaban asistentes, pero también donde estaba su novio. Ella se arrodilló y le pidió matrimonio. A esta hora, ¿de qué hablamos? Tendencias. Y le damos la bienvenida a Chantal Ordóñez. ¿Cómo está Chantal? Periodista exitosa. Hoy tenemos buenas noticias, Chantal. Hoy estamos bien, hoy estamos felices, Katy, claro. Ay, 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 bueno, hemos estado ahí. Bueno, no fue muy complicado rebujar las redes sociales porque la gente está emocionada, la gente está contenta. Corea, Corea, arriba, Perú, así es. Un orgullo peruano para todos nosotros. Estefano Pesquiera consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024. Finalmente una medallita, gracias a Dios, tras finalizar tercero en la general de dingui masculino. Con esto, el Perú regresa a un podio olímpico luego de 32 años, Katy. Así es, y lo decía José Puycón, esta puede ser la delegación más importante con mayores éxitos de la historia de los Juegos Olímpicos. 26 deportistas nos representan en estos Juegos Olímpicos París 2024. Así es, Katy. Estefano Pesquiera con 29 años, con una gran carrera en la vela precisamente, se ha preparado, la ha luchado, ha perseverado porque sabemos cuánto le ha costado. Hoy fue la medalla de bronce, quién sabe en unos años será la de oro de todas maneras. La familia está emocionadísima y podemos ver las transmisiones en vivo de sus hermanas. Te comunicaste con una de sus hermanas, ha conversado en exclusiva para exitosa Adriana Pesquiera. Ella ha agradecido el apoyo de todos los peruanos, ha dicho que sus mensajes de aliento han sido vitales para su hermano al momento de la competencia y nos comentó que terminando precisamente esta, Estefano salió del agua. Inmediatamente, abrazar a toda su familia. Vamos a escuchar rápidamente lo que dijo. Estamos súper emocionados. Una de las experiencias más emotivas por las que hemos pasado en la familia. Y nada, muy agradecidos con todo el Perú por el apoyo. Y vino, vino a abrazarnos a la familia. La verdad es que mi abrazo fue bastante conmovedor. Fue muy emotivo. No sé si hay gracias a la familia, ¿no? Porque siempre hemos estado ahí acompañando y a lo largo de su carrera, ¿no? A todos, muchas gracias por los mensajes de aliento, estar ahí al minuto un minuto. Claro, claro que sí. La familia fundamental en esos momentos y qué lindo que lo hayan podido acompañar en este momento tan importante para él, en su carrera deportiva y para todo el Perú. Reivindicó a los peruanos en el agua, ¿no? Alonso Correa, cuarto puesto. María Belén Basso también, cuarto puesto en Windsurf. Y tenemos una medalla. Tenemos una medalla y más adelante tendremos más, yo estoy segura. Y claro, los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar. Cati, hubieron abundantes, pero ahí hemos seleccionado algunos para compartirlo con todos ustedes. Tomi dice, bien por pesquera. Y no gracias al IPD precisamente, ¿ah? Él solito lo hizo posible. No se lo debe a nadie. ¿Qué más dice? La fecha 7 de agosto es especial para el Perú. La bendición. Felicitaciones a pesquera. ¿Qué más tenemos? A ver, por ahí, más comentarios. Y dice, Eduardo Romay también comentó, deportista, él es también. Ahí dijo, ¿y dónde está el feriado nacional? Él es voleybolista. Sí, exacto. Presidente de la Federación de Volley Masculino. De Volley Masculino. Y él ha estado ahí tuiteando siempre. Y dejó este mensajito que me gustó bastante. ¿Y dónde está el feriado nacional? 7 de agosto, Día Nacional de Estefano Pesquera. Arriba, Perú. Esfuerzo, disciplina, coraje. Nada se consigue sin perseverancia. Si no lo intentas una y otra vez hasta alcanzar la gloria. Felicidades, Estefano Pesquera. Claro, recordemos que también él lo ha intentado en reiteradas oportunidades. En Río, quedó por su 31. En Tokio, 25. Y hoy logró la de bronce. Felicidades, Estefano. Celebramos todo el Perú contigo de todas maneras. Y, Katy, nos siguen saliendo muchas tendencias de los Juegos Olímpicos, cositas curiosas, actitudes de los deportistas, eventos. Y justo pasó uno que me gustó bastante, me pareció muy, muy tierno. Lo han comentado, lo han aplaudido en las redes sociales. La atleta francesa Alice Finot se convirtió en una de las grandes protagonistas en los Juegos Olímpicos. Y no solo por su desempeño deportivo. En la competencia de los 3.000 metros, obstáculos, la deportista rompió, comencemos por ahí, el récord de Europa. Y aunque no logró una medalla, no logró el podio, quedó en el cuarto lugar. Ella corrió su prueba, lo finalizó, se acercó, en este caso, no sé, a esta barra donde estaban asistentes, pero también donde estaba su novio. Ella se arrodilló y le pidió matrimonio. Ella a él. Ella a él. Ella a él. Le pidió matrimonio, sí. Él emocionadísimo dejó salir sus lágrimas y, claro, aceptó. Así que pronto tendremos boda, una boda más. Pero esa es una de las santas pedidas de matrimonio en las Olimpiadas. Así es, así es. Es un buen momento, ¿no? Pero que es un buen momento. Ganas, la emoción, la efusividad, mi amor, quieres compartir mi vida contigo. Hubo también otro muy bonito donde hay varias mujeres que han ganado y que son madres, ¿no? Y que son madres, sí. Pasó con la categoría de Estefano. Unos minutos antes, la ganadora luego fue a abrazar a su bebé. Qué bonito. Eso quiere decir que ser madre no es un impedimento para que seas deportista, de alto rendimiento, para que seas lo que tú quieras. La maternidad te acompaña en tu vida. Lo que tú desees. Así es. Una tendencia más, o bueno, un momento curioso más en los Juegos Olímpicos, mejor dicho, el clavadista británico Tom Daly, quien obtuvo la medalla de plata en plataforma de 10 metros sincronizados en París 2024 junto con su compañero Noah Williams. Tiene una particular forma, Katy, de concentrarse y calmar sus nervios. Él teje, él teje para calmar esa adrenalina, para calmar esos nervios. Ganó la medalla de plata y luego fue visto apoyando a su delegación otra vez tejiendo. Quiero comentarles que él tiene su marca de crochet, su emprendimiento, y pone, coloca unos diseños espectaculares. Mira lo que hizo ahí antes de ir a París 2024. Sí. Mira qué bonito. También tenemos un videíto más que él ha hecho también. Qué bonito. Va a ser popular el tejido. Lindo. A partir de ahora. Qué bonito. Mira, Katy, todo lo que puede hacer. Y es muy talentoso. Y él mientras se apoya, mientras está esperando, teje y teje y se le ve bastante calmado. Muy bonito. Muchas gracias, Chantal. Muchas gracias.